Compañeros en el estudio en este momento con don David Montoya, quien es tesorero del sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En este caso tienen un pronunciamiento, ¿y de qué se trata don David? Bueno, más que todo, en ese pronunciamiento que se lo estamos dirigiendo todos los trabajadores y trabajadores de la Alma Mater, es para ese llamado a la conciencia que estén alertas y que nos unifiquemos, y que muy pronto el sindicato va a convocar asambleas, tanto a nivel de seccional o seccionales, pero yo creo que más que todo solo es para informar. Ya pasaron los tiempos donde veníamos y hacíamos las tomas y todo eso, y eso quedó descartado, ya que ahora, hoy en día, las actuales autoridades universitarias están dando respuesta a todas aquellas solicitudes para tratar la problemática laboral. Y no es descartable, ya se mandó una nota a las autoridades universitarias para tratar lo que es la situación de la licitación, donde todas y todos estamos preocupados porque queda en precario la estabilidad laboral de los trabajadores universitarios. Pero sí, hay un aliento y una espera de respuesta de las autoridades en aras de solventar, a través de la mesa del diálogo, lo que es la problemática laboral. Ahora, ¿de cuánto estamos hablando en esta limitación de limpieza? ¿Cuánto estamos hablando quedarían despedidos prácticamente, si en un determinado momento no se llegara a ningún consenso? Bueno, la preocupación está ahí, está latente, porque estamos hablando de que si nos ponemos a hacer un análisis ahí, es preocupante de una gran cantidad de compañeras y compañeros, pero hasta ahorita, a la fecha, las autoridades actuales que tenemos, hemos estado resolviendo la problemática laboral a través de la mesa del diálogo. Bueno, son parte de la lucha, ¿verdad? Buscar las alternativas, pero como personas sensatas y civilizadas, esperamos que hoy en día, hoy por hoy, lo que nos ha dado respuesta es el diálogo a través de ambas personas sentadas ahí en la mesa. Bueno, compañeros en el estudio, compañía de don David Montoya, retornamos a los estudios de Honduras Noticias.